Esto es, ¿sabes qué? En menos de dos minutos, entérate sobre el mal de Chagas. El Chagas es una enfermedad parasitaria tropical que es producida por el protozoo tripanosoma cruzi. Este protozoo viaja con la vinchuca. La vinchuca es atraída por los humanos por el calor que emanamos y por lo general pica de noche. Pero no es con la picadura que se transmite en la enfermedad, sino que cuando la vinchuca pica, succiona la sangre y luego defeca. En sus heces deja este microbio y cuando la persona se rasca, deja que el microbio entre en la herida, produciendo una infección. En el año 1909, el doctor Carlos Chagas es el descubridor de esta enfermedad. Y el primero en determinar cuáles son los síntomas de esta enfermedad, qué microbio la produce y qué insecto la transmite. ¿Sabes qué? La enfermedad puede estar entre 20 y 30 años sin manifestarse o incluso no hacerlo nunca. El Chagas es considerado una enfermedad de pobres porque las casas de adobe son como imanes para las vinchucas. ¿Sabes qué? Cada año entre 15 y 20 millones de personas enferman de Chagas. Y esta enfermedad a largo plazo puede traer complicaciones cardíacas y gastrointestinales. ¿Sabes qué? Por esta enfermedad todos los años mueren más de 50.000 personas. Y por la inmigración, la enfermedad llegó a Estados Unidos y Europa. Hasta hoy, el Chagas no se ha podido erradicar. Pero existe una pintura, desarrollada por la doctora Pilar Mateo, que contiene un inhibidor de quitina, que es uno de los componentes del esqueleto de la vinchuca. Esta pintura no permite que la vinchuca crezca ni se reproduzca y además acaba con el mosquito transmisor de la malaria y el dengue. ¿Y vos? ¿Qué más sabes del Chagas? Chagas.